Un detallado plan de trabajo para 2019 presentó la directora de Corvivienda, Erika Barrios Blanquicet, a los medios de comunicación. La funcionaria explicó en detalles cómo se ha venido trabajando y cómo serán las labores que darán vivienda nueva a los cartageneros. Realmente a nosotros nos encanta lo que hacemos. El grupo, el equipo de Corvivienda está totalmente fortalecido. Las metas que tenemos establecidas o que tenemos establecidas en nuestro plan de desarrollo para 2019 hoy puedo decir gratamente que son totalmente cumplibles. Y esto es gracias a la misma voluntad que se tiene del gobierno, desde la misma administración, desde el distrito en cabeza, lógicamente, de nuestro alcalde Pedrito Pereira, quien ha impulsado fuertemente la política de vivienda. Quiero que sepan que seguimos trabajando para reducir los déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda, que seguiremos mejorando barrios. Son 17 barrios que tenemos pendientes, que seguiremos haciendo intervenciones y que las puertas de Corvivienda están prestas para atender a la comunidad. El trabajo ha sido constante y ha dejado buenos resultados, tanto que el programa Cartagena Como Vamos la ubica como la mejor entidad del distrito, con un 72% de favorabilidad, lo que obliga a los funcionarios a seguir dándolo mejor. Ojalá y tuviéramos el recurso suficiente para poder atender ese déficit. Son más de 27.000 cartageneros que adolecen de vivienda, 32.000 que adolecen mejoramiento. Podríamos hablar de cifras de más del 80% de la gente que no tiene título de propiedad. Y en ese orden de ideas, muchísimos cartageneros necesitan la intervención de Corvivienda para poder darle solución a su problema de vivienda o de habitabilidad. Para 2019 quedan pendientes 2.512 viviendas y la culminación de la Ciudadela de La Paz en el barrio El Pozón. La idea es poder llegar a las comunidades más necesitadas. En este momento estamos construyendo una lista juiciosa, estamos construyendo una lista en compañía de la misma administración. Y de acuerdo a las necesidades que existan en los diferentes barrios, 20 parques son pocos para lo que necesita la ciudad. Pero bueno, son 20 parques más que tiene y más espacios de esparcimiento, de sana convivencia, de resolución pacífica de conflictos, porque eso es lo que nosotros queremos, generar hábitat. Eso es lo que nosotros queremos. De verdad, doy gracias a todas las personas que me acompañan en esta ardua labor día a día. Agradecida profundamente con las personas de planta de Corvivienda, con todos aquellos prestadores de servicios, mis compañeros de gabinete, todos han sido aliados para ello. ¡Suscríbete al canal!